Hey que onda, aquí les vengo a enseñar como jugar Killing Stink Este tipo de movimientos les va a servir para cualquier tipo de juego Ya sea Street Fighter, The King of Fighters, Dragon Ball Miren, chequense, chequense este movimiento Van a agarrar el control y van a aplicar este tipo de movimientos Van a agarrarlo y lo empiezan a aplicar así Y le dan, y le dan, y le siguen dando así Miren, miren esta técnica Osea, esta técnica nunca podrían hacerla Si lo siguen estos consejos Si se agarra el control, de este modo Pueden siempre golpearla Miren, miren, miren esto, hombre Nunca van a poder con ustedes Este tipo de movimientos jamás van a poder ofensernos ustedes Miren nomas Que grandes movimientos está haciendo Esto les sirve para cualquiera Cualquiera Y le dan, le dan Lo golpean mal, lo golpean mal Y ya, acaban con él y así Este tipo de movimientos pueden ganarle cualquiera Si es Este tipo de movimientos sirve para ganarle a cualquiera A cualquiera Este consejo es para la gente que cuando empiece a jugar El control les va a importar una mierda Eh Sigan estos consejos y van a ver que van a poder ganar Y esto Sobre Si Si Si